Y las instituciones educativas del Departamento de Arauca deben recibir a los estudiantes que no portan el uniforme de cada sede. Secretaría de Educación advierte sanciones para rectores si no cumplen con la medida. Estudiantes que no tengan los uniformes de cada una de las instituciones educativas del Departamento de Arauca se deben recibir a los estudiantes para que reciban sus respectivas clases. La Secretaría de Educación siempre ha informado a toda la comunidad que en las instituciones está prohibido el uniforme como requisito fundamental y que esto esté supeditado a negarle el cupo a los niños. Además, todos los docentes, todos los rectores saben que es inconstitucional pedirle el uniforme a los niños. La Secretaría de Educación Departamental manifestó que los rectores de los colegios deben de concertar con los padres de familia el tema de uniformes. Los rectores, junto con los padres de familia, concertan el plazo para que puedan adquirir los uniformes. La funcionaria aseguró que los docentes tienen facultad para la construcción de los manuales de convivencia en cada colegio. Las instituciones tienen autonomía en la construcción de los manuales de convivencia. Es por eso que en esa construcción siempre tienen que participar los padres de familia, los docentes y los estudiantes. Creo que eso es una herramienta fundamental para constituir una normatividad y que prevalezca la convivencia en las instituciones educativas y la normatividad. Según la Secretaría de Educación Departamental, habrá sanción para los rectores y docentes que impidan el ingreso a los estudiantes sin sus respectivos uniformes. Se le está diciendo que el docente, el rector, que impida y que también en los cobros de algunas o que como requisitos cobre, se están haciendo procesos disciplinarios. Y esto, hago un llamado porque hay muchísimas quejas acá en la Secretaría de la Comunidad, donde hacen cobros, donde impiden el ingreso a los niños. Los niños tienen un derecho fundamental, la educación. Tanto los niños venezolanos como los niños colombianos tienen derecho a la educación. Los estudiantes que lleguen tarde a las instituciones educativas, no se les debe negar el ingreso. Es muy importante observar el porqué de estos niños que llegan tarde. No es constitucional también dejarlos por fuera. Es muy importante ver por la seguridad, especialmente, que nos acompaña a nosotros como docentes y como entes de educación, la seguridad de estos pequeños. Los estudiantes que no se han recibido en las diferentes sedes educativas por la falta de uniformes, deben de realizar la denuncia ante la Secretaría de Educación Departamental.